hay problemas ¿Problemas? ¿Ello que por allá a Golgen? No, nada ¿Qué? ¿Que no? ¿Otien? ¿Un marido? ¿Si es que no atrasa? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy! 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 Bueno, ahí estamos viendo en la mañana de hoy parte del ejército nacional que está tratando de movilizar las guaguas que han puesto en el medio la gente es tan pobre esta huelga es pacífica por lo tanto pues están tratando de quitarla totalmente del medio aquí estamos viendo la cantidad de choferes de personas de Sabana de la Mar que están en la mañana con la barraca que están en la barraca que se han como deben mirar la barraca graben señores ¡Graben! ¡Graben! ¡Graben eso! ¡Graben eso! ¡Graben eso! ¡Graben eso! ¡Graben eso! ¡Graben! Le dices un abrazo de reclutables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a llevarnos a todos? ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Dice llevan los vehículos! ¡Por allá nos vamos todos! ¡Que nos traquen a todos! ¡No importa! ¡Que nos traquen a todos! Al cárcel para detener los parques, ¡altere el orden! ¡Pero ellos no están alterando los ordenes! ¡Nadie está pidiendo noticia, señores! ¡Vamos, nos traquen a todos! ¡Vamos, nos traquen a todos! ¡Gracias!